Tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues absolutamente indignado, lleno de ira. Bueno, bueno. Ante la infamia y la traición sin límites a sus votantes, a su ideología y a España, al más puro estilo de Rajoy, hecha por su sicario el jueves pasado, votando no a las propuestas de Vox y sin ni siquiera mencionar ninguna de estas cosas que le ponen a uno los pelos de punta. Bueno, los pelos de punta no, le ponen a uno de... Bueno, don Roberto, le voy a recordar una cosa. Usted tiene que acordarse de esa canción que decía, sin ir a libertad. O sea, no tenga usted ira contra nadie. Bueno... No tenga ira. Tiene usted mucha razón de lo que está diciendo, pero tarde o temprano, si queremos sacar a Sánchez, tenemos que intentar unirnos todos como sea, aunque es difícil después de lo que se oyó, ¿no? No, bueno, el problema es que se ha producido un retroceso brutal. Yo creo que millones de españoles, millones de españoles se han quedado de piedra viendo a este chiquilicuatre, a este casado, que, bueno, teniendo una ocasión de oro precisamente para poner negro sobre blanco estas cosas que has dicho, porque, claro, que los señores de Podemos, que son unos totalitarios bolivarianos, que han sido financiados por los narcoterroristas latinoamericanos y por la BEBAC, que es la gestapo iraní. Que hablen esta gentuza, estos miserables, que quieren traer la dictadura venezolana a España, que hablen de libertad, que hablen... Es que no hay por dónde cogerlo. Y, claro, los siempre traidores del PNV, los setarras, que han asesinado a 500, a 800 y pico personas, cuyos nombres el jueves pasado leyó a Bascal uno por uno, que quieran esta chusma de catalanes que discriminan a los españoles, que no cumplen la ley, que no respetan los derechos humanos. Y que este miserable, este cobarde de Casado haya olvidado todo eso y no haya mencionado ni una palabra, ni una crítica contra el psicópata malvado de Moncloa, que ha realizado la peor gestión de la pandemia del mundo y la peor gestión económica a nivel de Venezuela, según el Fondo Monetario Internacional, y que todo su discurso haya ido contra Bascal, en un tono de odio chulesco, ofensivo. Y todo, fíjate, todo acá... Bueno, primero el odio, el miedo, que con esto además lo va a conseguir del sorpaso, de que les acaben ganando en las elecciones, vos acabe sacando más votantes. Yo creo que lo que sucedió el jueves le va a proporcionar uno o dos millones de votantes como mínimo y pronto lo veremos en las encuestas. Pero es que este canalla lo ha hecho todo a cambio de que el señor Sánchez, que es un mentiroso compulsivo, que no ha dicho una verdad desde que tomó la primera comunión, este miserable resulta que le ha prometido nada más y nada menos que reconsiderar el Consejo General del Poder Judicial. Y este imbécil, este imbécil, le ha dicho, le ha puesto... No le insultemos, don Roberto. Este personaje, este personaje siniestro, ha puesto cuatro condiciones que ninguna de las cuales las va a cumplir. Ha dicho que no quiere que Podemos esté en la discusión del Consejo General del Poder Judicial, que tiene que haber libertad de los jueces para elegir a los propios jueces. Pero mira, dices que no insulte, pero es que hay que ser tonto. ¿Cómo se puede llegar a creer este personajillo, este becario, porque es un becario de Rajoy y le llevaba la cartera al anterior presidente, a Aznar? ¿Pero cómo se puede llegar a pasarle por la imaginación que el psicópata de la Moncloa le va a hacer caso a sólo una de estas exigencias que ha dicho que se las va a hacer? Es que no hay por dónde cogerlo. Yo lo que sí digo es una cosa. Hoy se han dado, mejor dicho, o el jueves pasado, se dieron un tiro en la barriga. Ha sido asombroso. Ha sido, han hecho, ha hecho una brutal caricatura de Vox y sobre todo de sus votantes. Y yo soy votante de Vox. Y este imbécil, y perdóname, pero es que no le puedo tolerar cómo nos ha insultado a los patriotas españoles. Y ha generado una desesperanza brutal en millones y millones de españoles. Y todo porque se cree que le van a dar algo del Consejo General del Poder Judicial. Ya verás cómo este cobarde va a dar marcha atrás y acabará conformándose con que le den las migajas del Consejo General del Poder Judicial que estará a las órdenes de los socialcomunistas. Porque es tan traidor que nos hará esto. Pero es que te digo más. Cuando esto suceda, cuando esto suceda, Casado, cuando te den las migajas del Consejo General del Poder Judicial y las cuatro condiciones que ha puesto se la pasen por el forro o les dé un ataque de risa, ¿qué vas a hacer? Vas a presentar la división. Y te digo más. En el tema de Madrid, donde van a traicionar al PP y van a traicionar a Isabel Díaz Ayuso a través del traidor Aguado y de la traidora Arrimadas, esto les ha dado unas semanas, no sé si unos meses, pero no mucho más de vida. Cuando el psicópata de la Moncloa chasque los dedos, la miserable Arrimadas que hay que ver en lo que se ha convertido esta mujer enloquecida completamente a las órdenes del Club Baildeber, que estuvo, por cierto, con Casado, estuvo con Casado recibiendo instrucciones de lo que tenían que hacer. Bien, cuando en Madrid hagan una moción de censura y echen al PP y se ponga Aguado de número uno con todos los comunistas y toda la chusma izquierdista, ¿qué va a hacer Casado? ¿Qué va a hacer Casado? ¿Qué vas a hacer Casado? ¿Vas a dimitir o no vas a dimitir? Casado tiene, con esto se ha jugado la estancia ahí porque si fracasa y fracasará con el Consejo General del Poder Judicial que después de haber puesto cuatro condiciones sine qua non ya verás tú ya verás tú Jesús cómo luego las van se van bajando de estas condiciones y al final se conforman con las migajas pero lo de Madrid eso a lo mejor lo pueden disimular algo pero lo de Madrid no lo van a poder disimular y antes o después os van a quitar aunque ahora les darás unas semanas de gracia dado el favor que te han hecho pues don Roberto la verdad que me da pena me da pena porque creo que tengo afecto personal por el presidente del Partido Popular creo que el centro derecha tiene que unirse para echar a Pedro Sánchez y lógicamente me da muchísima pena todo lo que está sucediendo pero sabe usted que nosotros formamos parte de la resistencia y la resistencia nunca se rinde aunque haya personas aunque haya personas que se tiran tiros en la barriga como usted dice don Roberto le tengo que despedir porque nos vamos a nada más una cosa pero muy rápido muy rápido la única forma de echar a este psicópata es cuando España suspenda pagos y nos tenga que intervenir la Unión Europea entonces será el momento bueno pues eso sería el apocalipsis total esperemos que España nos suspenda pagos y echemos antes al psicópata como dice usted don Roberto líder de la resistencia un fuerte abrazo cuídese usted mucho y pronto les vemos por aquí muy bien un abrazo a todos hasta luego